Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Diego Gutiérrez Pérez y en esta ocasión vamos a ver al IBEX 35, DAS 30 y el Standard & Poor's. Esa evolución de hoy, 23 de julio, que desde luego, pues en Europa ha sido determinante para romper zona de resistencia. En el caso del IBEX 35 se recupera ya los 9.233 puntos y se apunta a una zona inexpugnable, a una zona que da mucho miedo, los 9.400 puntos. En el DAS, pues todo apunta a que podríamos ver, si no mañana, quizás pasado mañana, si no cambia la situación, pues un tanteo o inclusive superar sus máximos de este 2019, máximos anuales. En el caso de Standard & Poor's, pues la cosa está flojita, aunque de momento se mantiene verde. Hoy en Estados Unidos había un dato muy, muy, muy importante, que era la venta de vivienda de segunda mano. Pero el dato ha sido peor de lo esperado, con lo cual, pues ha sido un jarro de agua fría que se está salvando de momento gracias a la presentación de resultados. Hoy veíamos en el Dow Jones, el gran ganador de la jornada. Bueno, vamos a ver hasta que cierre todo puede ocurrir, pero si hay un valor que lo está haciendo estupendamente y presentaba resultados, es Coca-Cola. Coca-Cola subiendo más de un 5%. En el Nasda 100, pues que también se está salvando y quizás sea el más débil de la jornada de hoy. En Wall Street, en el Nasda 100, pues estaríamos hablando de Asbro. Asbro que sube más de un 8%. También presentaba resultados en la jornada de hoy. Bueno, pues esto un poquito está manteniendo en verde a Wall Street tras ese mal dato de la venta de vivienda de segunda mano. En Europa, pues hemos tenido claro que si cogemos ahora mismo el Dash y nos ponemos a mirar los valores que lo componen, pues nos damos cuenta que los primeros puestos están controlados uno tras otro por el sector de la automoción. Esto se puede trasladar también a otros índices donde hay valores que forman parte del sector de la automoción. Con lo cual, para mí, ha sido el gran ganador de la jornada de hoy en Europa. Aquí en España, su representante, CIE Automotive, que también ha estado arriba en el IBEX 35. Y el segundo, digamos que la medalla de plata, se la vamos a dar, como no podía ser el menos, pues al sector bancario. Aquí en España, Banco Santander presentaba resultados y ha empujado de todo el sector que lo ha estado pasando muy mal estos días y que ya empieza hoy, al menos, ha podido respirar. Ha podido respirar porque la situación se le está complicando mucho. Bien, esto era algo de esperar. Ya lo he comentado en otros vídeos sobre los Blue Cheats. Es muy importante la presentación de resultados y estos son los que realmente van a mover ahora mismo el mercado. Puede haber datos macro que pueden ser negativos, como estamos viendo ahora mismo hoy, la jornada de hoy en Estados Unidos, pero la presentación de resultados está salvando la situación. Está salvando. Por tanto, y sobre todo cuando están dando resultados los grandes gigantes que son los que realmente mueven a los índices. Bien, vamos a centrarnos en el IBEX 35. Jornada de hoy, muy bonita, un 1,29% arriba hasta los 9.281 puntos. Estupendo, recuperando esos 9.233 puntos que era resistencia, ahora será soporte y que todo apunta ya a ese ataque a la importantísima zona de los 9.339, 9.388 puntos. Si queréis utilizar un número redondo, psicológico, los 9.400 puntos. Ahí está el coco. Ahí está el coco. Mirad, aquí el extremo izquierdo de la pantalla. 2018, muy bien actuando como soporte. Cada vez que lo tanteaba, arriba se iba el IBEX. Nos trasladamos a mayo de 2019. Cada vez que tantea esa zona de resistencia, abajo, 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 abajo. Es increíble, no falla. Esto, desde luego, si se produce una ruptura de la lanza, nos vamos a comer los 9.600 rapidísimamente. Porque, desde luego, aquí es donde estamos teniendo bastantes problemas, como estamos viendo desde el mes de mayo. Es una zona muy importante. Fijaros, los círculos rojos nos muestran cada vez que ha sido tantea dicha zona. Es una zona importantísima y que, para mí, aquí es donde está la clave. Para ver al IBEX 35 llegar a los 9.600 y un poquito más arriba, los 9.700. Hablo de los 9.700, no simplemente porque por análisis fundamental, pues hay algunas compañías, algunas firmas de análisis que han dicho que el IBEX 35, y parecían bastante optimistas, podría irse. Bueno, pues tiene cierta lógica, siempre he dicho, que muchas veces los objetivos, tanto por análisis técnico como por fundamental, curiosamente, curiosamente, muchas veces, pues van muy cogidos de la mano. Y es que, si nos ponemos a ver la evolución que está teniendo el IBEX 35, prácticamente, pues podríamos hablar desde mediados de junio, quizás un poquito antes, pero bueno, mediados de junio a fecha actual, está en un rango lateral, rango lateral comprendido entre los 9.100 y 9.400. Estamos hablando de 300 puntos. Si rompe por encima de 9.400, estaríamos hablando de un objetivo teórico 300 puntos al alza, con lo cual, 9.400 más 300 puntos más, estamos hablando de 9.700, clavado con lo que están diciendo algunas firmas por análisis fundamental. Existo, muchas veces las cosas, es muy curioso, no sé si será casualidad o no, pero desde luego van muy cogidos de la mano. Con lo cual, esa opción, esa opción está sobre la mesa. Pero claro, el problema será si es capaz de romper esa zona tan importante al 9.400. En principio, sería muy, muy interesante que se mantuviera por encima de ese recién conquistado 9.233 o 9.230, si queremos un número que termine en cero. Vale. Porque por debajo de esos 9.230 puntos, pues nos vamos a ir hacia la zona de los 9.100 puntos, que nos está esperando, que también es una zona de soporte muy importante, muy importante. Con lo cual, vamos a ver lo que ocurre en las próximas jornadas, si es capaz de romper esta semana esa zona de resistencia o vamos a seguir viendo algún tipo de jugueteo o quizás lo que haya ocurrido en anteriores ocasiones. Es decir, un paso o dos o tres pasos hacia atrás buscando nuevamente los 9.100 puntos. En gráfico mensual, como podéis ver, se sigue moviendo dentro de un triángulo simétrico. Aquí tenemos el movimiento alcista. Sería muy importante que la tendencia de medio plazo se reactivaría con esa superación de los 9.600 puntos. Vamos a ver si se pudiese conseguir. Desde luego, aquí hay que ser muy cautos. Es una zona muy importante, son 9.400. Bien, vamos a ver DAS en gráfico diario. Hoy subía un 1.64% hasta los 12.490 puntos. Veamos ahí asomando la cabecita por encima de la resistencia de los 12.463 puntos, que ahora es soporte, soporte y todo apunta hacia esos 12.650 puntos. Es decir, máximos anuales. Aquí vimos cómo se formó una isla. Una isla se forma, primero hay un hueco de apertura alcista, luego tenemos un conjunto de varias velitas, todas compactadas en un pequeño rango lateral y luego se produce la ruptura bajista con un hueco, con un hueco como podéis ver aquí, un hueco bajista, un hueco de ruptura bajista. Con lo cual, ¿veis? Hueco a la izquierda alcista y a mi derecha un hueco bajista. ¿Veis? Esto es una isla. Es muy de libro. Vamos a ver ahora, si es muy de libro, que vuelva esos 12.600 puntos, se supere, desde luego lo puede alcanzar mañana o pasado mañana, vamos a ver, todo va a depender un poco de las presentaciones de resultados, a ver cómo va evolucionando. Y en caso de ruptura de esos 12.650 puntos, que ahora en nuestra resistencia a tener en cuenta, sería hacia la zona de los 12.800, en concreto, un poquito por encima, a ver, 12.845 puntos. Esa es la zona que tendríamos en caso de superar los 12.650. En principio, vamos a ver que no necesite perder esos 12.463 puntos, porque en caso de su pérdida, pues nuevamente estaríamos dando alas a los bajistas para ir a buscar la importante zona de los 12.125 puntos, donde ya tenemos a la directriz de medio plazo alcista, que va corriendo, se está ya muy cerquita de unirse ahí para actuar como soporte dinámico. Bien, de momento estamos viendo, tanto en el caso del DAS, directo a su máximo anual, en el caso del IBEX 35, hacia su gran quimera, su mayor obstáculo de cara a intentar buscar su máximo anual, en los 9.400. Y pasamos al Stand and Poor's, aunque antes vamos a ver en gráfico mensual lo que está haciendo el DAS. Movimiento en un canal alcista de 2009 y rango lateral, muy parecido a lo que luego veremos en el gráfico mensual del Stand and Poor's. Bien, Stand and Poor's gráfico diario. Pues ahora mismo está subiendo 0.24%, hasta los 2.992 puntos. Vemos que se mantiene esa lucha por los 3.000 puntos, arriba, abajo. Ahora estamos abajo, vamos a ver si se recupera. Y por encima de los 3.008 puntos, que es su actual máximo histórico, pues volvería a estar en su vida libre, como estamos viendo. De momento para mí es un movimiento compacto de consolidación. Y vamos a ver si esto de momento es un jugueteo para un chupinazo hacia arriba, interesante, o quizás un retroceso. En caso de retroceso tenemos una zona muy importante. Sería los 2.950 puntos, aunque esta zona está comprendida entre los 2.940 y 2.955. Es nuestra zona de soporte importante, muy importante en el corto plazo. Muy importante esta zona. Mientras se mantenga por encima de esta zona de soporte, se puede aspirar a cualquier cosa. Por debajo, mal asunto. Porque empezaríamos claramente y ahí sería el pistoletazo de salida oficial de un tramo correctivo. Vamos a verlo en gráfico mensual. Bien, como veíamos en el caso del DAS, tenemos un canal arcista. Este todavía más chulo, porque todavía vemos aquí, ¿veis? Este movimiento lateral es lo mismo que tendríamos en el DAS, simplemente que el DAS, fijaros, pues ha roto el canal arcista que estaba. En el caso del Stand and Poor's, ese rango lateral está dentro todavía del canal arcista. Bien, ahí lo vemos asomando por encima de la zona de resistencia. Vamos a ver cierre mensual, si se consigue una ruptura de ese rango lateral en el que estaría moviéndose. Y le daría un objetivo, como ya os comenté en el anterior vídeo, a los 3.448 puntos. Esto vendría muy bien de cara a reforzar la posibilidad de que el Stand and Poor's vaya a buscar lo que es la resistencia del canal arcista en el que se encuentra actualmente. Así que, de momento, como estamos viendo, estamos ante zonas importantísimas. El Stand and Poor's intentando nuevamente a ver si es capaz de superar su máximo histórico, ha conseguido hace muy pocas jornadas y, por tanto, en su vida libre. El Dash estaríamos hablando de alcanzar su máximo anual en esos 12.650 puntos. Y el escaso del IBEX 35, su gran coco, los 9.400 puntos. Puerta que, de que se haya superado, nos conduciría a sus máximos de este año, los 9.600 puntos. Así que esto ha sido todo. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en otro vídeo. Chao. Chao.